Arequipa es una locura, todos están bailando, todos están poniendo un pie a su ritmo, como quieran, ellos bailan de todo, saltando, pintando, muchas personas quieren que les pongan a sentimos de salsa, vamos a ver si eso se fuera posible. ¡Somos preciosos! Hasta los condoncitos bailan aquí en Arequipa. Baila por amor, baila por vivir, baila por tus sueños y deja de sufrir, baila por las calles para resumir, baila donde las calles aquí estoy, estoy de fiel, baila, baila, estoy de fiel, baila, baila, estoy de fiel. Dedo arriba a todos, dedo arriba, dedo arriba a todos, por favor, por favor, yo también me pongo de pie, basta ya al abuso. En más de 100 países en el mundo también nos estamos manifestando a través del baile, los invito a bailar, a ponerse de pie, a expresarse y todos en una sola voz decir basta ya. Los arequipeños no queremos más violencia y les pido un aplauso por todas las mujeres, jóvenes, niños, niñas que también nos acompañan el día de hoy, hay madres, abuelitas que se han sumado a esta campaña y a todo el elenco que nos acompaña bailando. Los arequipeños, tres ras por la mujer y... ¡RAS! ¡La violencia! ¡Basta! ¡De pie mujeres arequipeñas! ¡De pie! Así como vemos, la mujer arequipeña tiene el hombro, los arequipeños presentes también. ¡Bien! Toma el fondo, toma el fondo de la catedral. ¡Bai la amor, baila por vivir! ¡Baila por tus sueños y deja de cumplir! ¡Baila por las calles para resumir! ¡Baila por la generosa que estoy, estoy de Carol! Hasta ellas están cantando porque la música no llega, pero están cantando. ¡Báile, baile, que baile, que baile ese gordito! ¡Eso, eso, hey! ¡Eso, hey! ¡Eso, hey! ¡Eso, hey! ¡Eso, hey! ¡Eso es mi cuerpo, me pertenece! No más excusas, no más abusos, somos madres y maestras, somos hermosas, somos preciosas. Baila por amor, baila por vivir, baila por los sueños y deja de sufrir, baila por los calles para descubrir, baila por las calles para descubrir, baila por las calles, no estoy, estoy de pie. No estoy de pie, no estoy de pie, no más abusos, no más abusos, somos madres y maestras, somos hermosas, somos preciosas. Baila por amor, baila por vivir, baila por los sueños y deja de sufrir, baila por las calles para resurgir, baila rompe las cadenas, aquí estoy, estoy de pie. Estoy de pie, estoy de pie, baila por los sueños y deja de sufrir, baila por las calles para resurgir, baila rompe las cadenas, aquí estoy, estoy de pie. Estoy de pie, estoy de pie, estoy de pie. ¡Ledo arriba! ¡Ledo arriba! ¡Ledo arriba! ¡Ledo arriba! ¡Ledo arriba! ¡Ledo arriba! No más de relación, abuso y acceso, las mujeres no somos sujetos. No eres mi dueño, no me conoces, no soy visible, soy increíble. Mi corazón se aceleran por primera vez, me siento vida y amigable. Baila por el amor, baila por vivir, baila por tus sueños y dejan de sufrir, baila por las calles, bailes de surines, bailando y de las calles, sé que hoy estoy de cielo, bailando y de las calles. La locura de que hay un mundo mejor Todos los hermanos y hermanas En la mano todos juntos Un cuerpo mejor Ese es mi cuerpo Me pretende ser Entra, entra para mí Ahí, Lene está por allá Todos, sí, las nombres, todos Entra, está por allá Lene Ya, entren, entren Vaya por vivir Vaya por tus sueños Y deja de sufrir Vaya por las calles Para resumir Baila por las calles Soy, soy de pie Soy, soy de pie Baila por las calles Soy, soy de pie Todos a bailar Todos a bailar Todos a bailar Entonces Entra, bailar Entra, madre Entra, bailar Ven Venga ¡Gracias! 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 Gracias Arequipa, porque el día de hoy ya ha sumado un billón de pie y has dicho, basta de violencia contra las mujeres, ya no más violencia para las mujeres y niñas de nuestro país, de nuestra ciudad, que pueden ser nuestras hermanas, nuestras madres, nuestras hijas. Gracias Arequipa, queremos agradecer también a las autoridades que nos han apoyado, como el doctor Alfredo Cegarro Tejada, alcalde de la Municipalidad Provincial de Arequipa, a la representante del gobierno regional, Yamina Osorio, también a la congresista Ana María Solófano, que también queremos indicarles que también a la ciudad de Arequipa visitaron Jenson Day y Mónica Sánchez, que son las personas que impulsan también esta actividad en nuestro país. Muchísimas gracias a todos ustedes, y queremos por favor también agradecer a Mario Cornejo, que es una de las principales personas que impulsó en Arequipa esta actividad, y queremos seguir invitándolos a todos ustedes a bailar, porque esta es una fiesta para decir, basta ya, contra la violencia contra las mujeres. Gracias Arequipa por ponerte de pie.